Muy buenas chicos, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos el día de hoy para grabar un video importante y conmemorativo de despedida para mi Playstation ¿En qué sentido? El día de hoy, en este momento yo me despido de mi Playstation 4, no es que lo voy a botar, no es que nos sirva me despido porque lo voy a llevar a otra casa donde lo va a usar mi sobrino, se lo he pasado a mi sobrino para que él disfrute de una consola y pueda conocer lo que es el mundo gaming, en su momento me hace ilusión dárselo a algún hijo, que alguien pudiera dar esas cosas que a mi me gustan, como son los de juegos pero pues allá en el lejano 2018 tenía yo una colección aproximadamente de 33, 34 juegos hoy tengo aproximadamente 50, más que me faltan por el Playstation 4, como los próximos Horizon Zero Dawn, entre otros este es lo mejor de la colección de juegos que voy a mostrar primero voy a mostrar los últimos que he agregado a diferencia del primer video que hice, que está aquí arriba en la descripción se los voy a poner y en la descripción voy a poner el primer video que hice grabado de toda mi colección y les voy a mostrar los que he agregado a mi colección de todos modos, de aquí muchísimas gracias a mi sobrino por aceptar mi consola la verdad es que es un niño todavía pequeño, tiene como 9, 10 años este, y va a empezar a disfrutar lo que es una consola es un niño muy aplicado, solo espero no arruinarle su pobre vida y este, muchas gracias igual a su papá porque él permitió que esto se haga realidad para mí es un sueño, porque los hijos, esa que su adulta es pequeña, también gusta, te llega a gustar los videojuegos pues espero que, que los discos de, pero es mi ilusión siempre poder dárselo a alguien que yo hago pase a alguien, ¿no? pase a alguien heredado para que recuerden lo que ha hecho eso era mi ilusión en este canal, que lo que yo haga, que le herede a las demás en este caso, se lo heredo a mi sobrino espero que lo disfruten, elito desde aquí porque hace un sueño realidad para tu tío es ver a alguien más cercano a mi, familiar mío que disfrute, yo sé que no somos del sangre eres mi sobrino por tu tía sin embargo siempre me has dado ese cariño que uno quisiera tener de alguien y eres muy especial para mi hijo siempre vas a ser mi hijo y esto lo hago, mucho cariño yo me pido en mi play yo sé que no se va no se va muy lejos creo que va a estar en buenas manos y pues el día de hoy, chicos disculpen la ayudadera, no es fingida yo soy siempre he sido muy emocional y es la primera vez que lloro en el canal es el sentimiento que me ha salido ahora grabando este video independientemente de eso bien independientemente de eso espero que les disfrute les guste este video, chicos cualquier link algún video pregunten algún video sobre alguno de los juegos yo sé que a lo mejor en algunos juegos les va a molestar como lo hice en la primera vez yo sé que a algunos les molestó y me llamaron de de mentiroso y lo que tú quieras porque tenía yo por así decirlo conocimiento de los juegos o a lo mejor hablaba yo muy bien de un juego o mal de otro o no hablaba correctamente sobre uno u otro o me equivocaba les pido disculpas de antemano y yo les voy a hablar de mi experiencia personal algunos juegos que tengo no los he jugado aproximadamente 10, 20 no los he jugado simplemente los he ido coleccionando porque los he comprado pues para a diferencia del precio que tienen normalmente estos juegos así que bueno, chicos mi colección de juegos aproximadamente les repito son de 50 juegos espero lo disfruten disculpen la camisa me estoy levantando me quedé dormido precisamente porque es 24 cuando estoy grabando esto es el día 26 y ayer 25 me quedé dormido con mi hija porque me dijo papá bien te dormí temprano conmigo y me quedé dormido pero bueno esto no es una entrevista a mí y vamos a presentar los juegos que tengo y los que posiblemente vamos a traer al canal así que también como en el video anterior nuevamente lo marco aquí en el link allá abajo en la descripción debe estar pueden ver todos los juegos que tengo y hacer una comparación que igual si se preguntan por qué regalo mi play 4 precisamente es por eso porque ya tengo un play 5 que igual aquí en la parte de arriba les voy a poner el video si lo quieren ver o allá en la descripción también se lo cubrió y bueno chicos vamos a ver los juegos nuevos y veamos que tenemos reservado para 2021 y que ustedes puedan ver en este canal así que vámonos bien gente hola como están aquí estoy yo esta es mi colección chicos que he armado con mucho cariño en el playstation 4 la verdad me he divertido de todo este juego no me despido de todos porque realmente mi sobrino no se lleva todos se va a llevar algunos de ellos que al final pues les voy a mostrar cuáles son y se quieren quedar hasta el final del video pero bueno voy a quitar esto de aquí esto solamente para que ustedes vean que si existe la colección se los voy a mostrar y les voy a hablar un poquito de cada uno de ellos lo más rápido posible obviamente voy a mover todo esto de aquí voy a mover todo esto de aquí para que ustedes puedan ver uno por uno vale así que vámonos a esa parte bien gente ahora si les voy a presentar mi colección de juegos que no están listas que ustedes vieron al principio que les puse el link son estos vale tenemos como primer juego The Division 2 The Division 2 fue un juego que prácticamente es el mismo juego del Division 1 la diferencia la diferencia radica en que este juego tiene como una especie de expansión continúa la historia pero la continúa en Nueva York si no me recuerdo y obviamente además de eso el juego está bastante bien no tiene ningún problema es bastante jugable últimamente agregaron unas expansiones y ya no alcancé a jugar esas expansiones de hecho está en el canal aquí lo pueden ver lo pueden revisar en el canal lo pueden buscar con el nombre mío no lo voy a dejar en el link aquí arribita porque sería ponerles mucho comercial de todos los juegos y está bastante bien yo lo recomiendo para comprarlo para jugarlo en línea si necesita internet en este caso es la edición Gold yo compré las dos ediciones Gold tanto del 1 como del 2 vale vamos a dejarlo por aquí se acuerdan que en el juego anterior es decir en el video anterior que hice de este demostrando toda mi colección de juegos no había conseguido no había logrado conseguir el Evil Whitney 1 desgraciadamente lo conseguí en España no en Amazon de España aquí está como pueden ver tiene registro de España de hecho el título y el registro como se queda de España por esto de aquí vale por el Peggy vale es Peggy 18 con lo cual es el registro que hacen en España el juego viene totalmente en inglés por lo cual me perdí parte importante de la historia y no entendí algunas cosas está bastante bien el juego hay partes que convergen en Resident Evil precisamente porque es el mismo creador y la historia está bastante bien bastante interesante y conseguimos pues obviamente esta edición especial que aquí si pueden ver no sé si se alcanzará a ver si se deben saber que brilla el servicio y se mueve y bueno ahí tenemos de Evil Whitney también la tengo en el canal por si alguien la quiere pasar a ver Darksider chicos en su momento salió para Playstation 3 si no mal recuerdo o Playstation 2 no recuerdo exactamente lo compré para Playstation 4 bastante bien el juego Guerra es un personaje bastante completo y sus hermanos que próximamente salen a las próximas sagas pues supongo que también están bien la guerra de muerte también sale que es su segundo hermano y que también por ahí tengo el juego próximamente lo voy a traer al canal si les gusta recuerden que todos los videojuegos que vean en este momento los pueden pedir para traerlos al canal allá abajo en los comentarios y pues los trataré de traer de todos tenemos Darksiders Vampyr gente Vampyr es de esos juegos que a mi me gustan a mi me gusta Vampyr de mascarada es uno de los juegos que más jugué en PC y que tienen una identidad tan profunda como Cyberpunk si tan profunda como Cyberpunk antes que existiera Cyberpunk porque este juego fue uno de los que más o menos tienen ese tipo de amplitud de poder llegar tan 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 lejos como iba diciendo Vampyr está bastante completo está bastante bien y es un juego que te permite tomar mecánicas importantes vale y obviamente el final del juego pues tú eres el que lo desarrolla al final con tus acciones Crash Bandicoot tengo el juego 1 y 2 me falta subir el 3 con su historia no le saque todas las gemas de todos los esos porque eso lo hice en Playstation 1 hace mucho tiempo así que no le haya sentido sacarla vale nos falta quizás la edición de Playstation 4 que probablemente se las traiga en un futuro de la edición de coches la de gocars y el recientemente sacaron Crash Bandicoot 4 donde tengo entendido alinean algunas historias que quedan perdidas en el juego como por ejemplo una novia de Crash que aparece en el 1 y aquí en el 4 va a volver a reaparecer pero en este caso tenemos esta edición InSaint Trilogy que la compré hace bastante tiempo la compré junto con la de Spyro que en un momento más se los voy a mostrar y me costó aproximadamente 600 pesos pero la traje importada de Estados Unidos venían las dos versiones y lo compré actualmente este juego es muy caro no puedes conseguir las dos versiones juntas tienes que comprarlas por separada estamos hablando de que es un precio de 1200 pesos aproximadamente para las dos juntas aproximadamente si uno queda un poquito menos y yo lo compré hace tiempo precisamente cuando estaba casi recién de salida los dos tenemos esta Woodward chicos que no lo hemos terminado me hubiera gustado conseguirlo sin el Play Heats porque realmente es el mismo juego la diferencia del Play Heats es que obviamente viene con cajita roja se ve más bonito para Woodward con cajita roja pero ya son juegos que son rebajados por así decirlo y son los juegos de excelencia de la marca ¿vale? Woodward no he terminado la historia así que no me chasquen por ahí el final porque no lo he terminado estoy esperando a terminar el Cyberpunk para poder terminarlo está bastante bien la historia de Kratos y su hijo se van revelando muchas cosas de por qué Kratos llegó al norte básicamente a los territorios nórdicos se pelea con los hijos de Thor y se arma el desastre ¿vale? vamos a ver en qué termina la historia pero eso ya lo veré en otro video así que bien aquí tenemos Woodward con uno de los juegos que más me ha gustado en la vida y que me ha marcado Resident Evil 2 precisamente mi hija lleva el nombre de este personaje que está en la cajita yo lo volteé esta es la edición deluxe ¿sí? la cual trae la carátula reversible y la historia está bastante bien Claire y Leon llegan a lo que es Raccoon City se arma el desastre logran salvar a Sherry que creo que es la única que salva y de a Wong que la pierde entre comillas Leon pero parece luego en otro recién évil porque precisamente si se salva de una u otra manera que aquí no lo explican en el 2 lo explican más adelante en otros juegos pero siempre me gustó este personaje de Claire porque era una chica joven en una turbulente marea de problemas que ella no debió haber tenido pero precisamente por el presente pasado y futuro de su hermano se ven vuelta en este tipo de situaciones y se vuelve una heroína y gracias a ella mi hija tiene su nombre y precisamente tiene el color como ella bueno tenemos Resident Evil 3 el remake por cierto el 2 también fue la versión remake este juego me gustó no se compara al Resident Evil 3 original está bastante bien la historia está bastante amplio todo lo que tengas que ver con el juego está bastante completo no tiene ningún problema el juego y realmente Resident Evil 3 es Resident Evil el nemesis aquí está bastante brutal al menos el final está bastante brutal el intermedio pues no está tan mal pero no es el nemesis que te esperarías de comparación contra Resident Evil viejito pero bueno cumple con lo necesario le faltó que le pusieran alguna expansión más sí debieron haberle agregado más cosas como un DLC o algo más sí pero bueno no todo se le puede agregar a este juego pero cumple al menos con su función de mostrarte la historia sobre Resident Evil quizás de una panera un poquito diferente pero bueno nos cuenta su versión de Resident Evil ¿vale? pero está bien para hacer un remake chicos yo en su momento en el otro video yo les mencioné que nos hacía falta esto ya son juegos que no ha abierto de hecho no está abierto miren yo les mencioné Tomb Raider la primera parte estuvo muy buena en este caso conseguí el Tomb Raider Rise of Tomb Raider la edición de 20 años la edición de 20 años no logré conseguirla con la estampita y las chicherías que venía pero bueno conseguimos barata todos los juegos que ustedes van a ver aquí todos los he conseguido barato ya tengo la edición especial alrededor de 300 pesos los he conseguido en Amazon si les gustaría saber aquellos que vivan aquí en México cómo conseguir juegos de Playstation 4 o en su futuro Playstation 5 a un precio mucho más barato de lo que normalmente se consigue en las tiendas normales como como perdón Game Planet o Gamers que aproximadamente creo que ya se fusionaron las dos tiendas al fin y cuenta le pertenecían al mismo dueño ¿cómo pueden conseguir esto? pues bueno ya nada más me mandan un comentario ahí y si veo que hay mucha gente interesada les hago un video de cómo consigo yo juegos o ediciones especiales estas ediciones igual inclusive hay ediciones especiales que puedo conseguir a precios baratos no siempre las voy a conseguir de salida eso tengo que dejarlo claro pero si tú por ejemplo estás jugando agudo jugar o estás jugando en este caso yo sé y quieres jugar otro juego pero estás esperando que salga y pase el tiempo por ejemplo 3, 4, 5 meses ¿cómo puedo estar pendiente de que cuando baja el precio exactamente voy a poder conseguirlo? yo te les voy a mostrar un caso particular ¿vale? tenemos los Tomb Raider para completar la historia de esta Lara Croft renovada un Charter los Legacy que fue uno de los últimos juegos que compré no lo he jugado así que no puedo hablar mucho de él pero estos son juegos que no habían visto en la edición anterior de video ¿vale? tenemos un Charter Love Legacy que continúa con la historia de dos personajes entrañables que son estas dos señoritas que tienen que ver con Nathan creo que es de la 4 del 3 y 4 que es este personaje esta muchacha que está aquí ¿sí? y esta otra pues Mallory creo que es la que se une a ella algo así la verdad es que no sé todavía porque no lo he jugado ¿vale? Darksiders 2 chicos la segunda parte por aquí tenemos la primera si no mal recuerdo aquí están ya nos falta la tercera parte que es con muerte si no mal recuerdo no, no es muerte es veneno no sé cómo se llama la chava muerte creo que es este es el segundo este de aquí el segundo hermano de guerra ¿sí? y vamos a ver si logramos si logramos que consigamos la tercera versión lo que pasa es que ha estado muy cara la versión y en México casi no se estuvo manejando se manejó muy poquito y a ver dónde la logró conseguir y obviamente ya las voy a traer con el tiempo les voy a traer la segunda parte de Darksiders 2 ¿vale? vamos a dejar esto aquí Spyro chicos que como ya les dije me vino junto con Crash Bandicoot compré la edición especial venía en un Bundly ¿sí? ese Bundly es único ¿ya? y traían las dos versiones ¿vale? traían los tres juegos de Spyro y los tres juegos de Crash Bandicoot ¿vale? para Playstation 4 los dos en el caso de Spyro tengo un gran recuerdo de Spyro porque fue uno de los primeros juegos que jugué en Playstation 1 y realmente los terminé 100% y me gustó la historia y me encariñé con ese personaje no, hubo los tres juegos como tal de Spyro y medio los toqué pero no los terminé y solamente creo que fue uno que no recuerdo cuál es en su momento si lo logro descubrir cuál es pues obviamente me hará feliz de niño chiquito pero es uno de los juegos junto con Crash que se van a la casa de mi sobrino así que de aquí a que lo vean chicos va a pasar mucho, mucho tiempo así que nos despedimos de ellos muchas gracias por habernos dado estas experiencias tan grandes de Playstation y a mis compañeros que lo están viendo muchas gracias por haber visto hasta esta parte vamos a continuar no sin antes comentarle que aquellos que perdón voy a dejar acá que aquellos que quieran suscribirse comentar y preguntar algo sobre algún juego sobre algún contenido sobre PC ahí abajo en los comentarios perdón los comentarios y no perdón la información ahí abajito ahí pueden encontrar información sobre dos personas que me han apoyado mucho en mi canal como son mi amigo Shasko y mi amigo Boris los cuales siempre he estado presente en el caso de Boris si quieren saber de tecnología me dejen un mensajito ahí en el comentario y de todos modos está la liga para verlo en Twitch mi amigo Boris y él les puede ayudar a armar sus computadoras si tienen alguna duda sobre computadora igual yo sé algo pero no sé tanto como él y en el caso de que usted quiera aprender algo más sobre ser YouTuber y divertirse un poco pues también tengo allá abajo en la liga a mi amigo Shasko para que lo puedan seguir tanto de Twitch como en en YouTube vale tenemos chicos para apoyarnos Dice Gun vale tenemos aquí a Dice Gun que es otro de los juegos que que no he jugado lo compré entre 200 pesos estuvo barato la verdad es que se evaluó muy rápido el juego y lo conseguimos comprar vale Shadow War que es la segunda parte del Shadow Mordor y lo conseguí todas mis ediciones son especiales chicos o sea que vienen con todo no es de que ah me compré la sencillita no siempre compro las ediciones especiales cuando traen expansiones y DLC y conseguimos este igual en 300 pesos ya hace tiempo vale Resident Evil Revelation que no lo he jugado está abierto porque quería ver nada más el diseño del disco pero bueno no pasa nada entonces no lo he jugado ni el 1 lo he jugado que realmente me interesa que estos si son canons dentro del juego se volvieron canon hasta cierto punto y cuando terminemos el 1 pues jugaremos el 2 Network Speed Payback que le traigo unas ganas terribles para jugarlo precisamente porque su historia me llamó la atención el intro del video hace mucho tiempo desde que salió el juego lo compré pero no lo he terminado no lo he jugado precisamente todavía sigue sellado está miren y pues bueno es por el Fit Hit que actualmente lo puedes conseguir entre 700 y 1000 pesos el juego porque está recientemente tiene como un año más o menos creo menos yo lo compré en 298 pesos chicos si no me creen ahí les voy a mostrar en un momento más les muestro en el video en una esquinita en cuanto lo compré lo agarré en una oferta usando ese método que les comenté y este es el ejemplo claro de que se pueden comprar juegos baratos si uno está pendiente y no es necesario que yo esté pendiente en la computadora sino deje un programa el cual me a través de mi cuenta de Google me busca estas ofertas y apenas salen me manda un aviso y corrí enseguida a comprarlo y muy poca gente logró compararlo a ese precio lo compartí en una página que yo sigo que también le agradezco desde aquí un saludote a esa gente que trabaja en promo descuento cual es al conocer esa página me ha ahorrado mucho mucho dinero gracias a todas esas personas y esa comunidad desde aquí un saludote promo descuento gracias a ustedes por hacer realidad mi sueño de poder comprar cosas no solamente juegos hay computadoras para hacer parte de computadora para televisiones etc de todos ellos ayudan ahí muchísimo abajo dejo la descripción para la página por si alguien quiere empezar a trabajar no a trabajar sino a revisar esa página promo descuento para encontrar promociones muchísimas gracias a promo descuento desde aquí y esta es una de las pruebas vivientes de que promo descuento si ayuda a aquellos que andan buscando ofertas vale así que 200 pesos chicos nuevecito nada de que nada de que es un juego usado no no aquí está el plástico también está sellado vale y gracias a promo descuento lo conseguimos y el uncharted 4 chicos que también te ha sellado que no lo he jugado lo compré hace tiempo y aquí está te los presento mi uncharted 4 la cuarta parte de la historia de Nathan Drake ya jugué el 3 por ahí lo tengo también que en un momento más se los voy a mostrar en la edición coleccionista ya lo jugué también damos me falta la 4 y me falta el de los legacy que está aquí abajo vale que precisamente tampoco no lo he jugado porque no he tenido tiempo me he puesto a jugar en este caso cyberpunk y otro juego bien esas fueron mi colección de juegos más recientes chicos y ya les mostré anteriormente en el otro video repito al inicio del video les mostré la liga a donde están todos los otros juegos que tenía no voy a extenderlo más o más bien los voy a mostrar nuevamente rápido por si alguien lo quiere ver sino de todos modos aquí arribita debe salir de aquel lado debe salir una liga para que usted vea el otro video de toda mi colección de juegos todos estos juegos que acabo de mostrar son juegos que no he jugado es decir que los tengo y que no aparecían en el video anterior así que bueno chicos voy a poner nuevamente mi colección completa ahora si completita y para que vean que si están todos aquí está toda mi colección de juegos alrededor de 50 juegos aproximadamente aquí me faltan dos que no voy no voy a poner porque uno lo tengo soportando el micrófono la cajita de edición coleccionista o bueno se las muestro rápidamente de Final Fantasy tipo 0 y está que pasa que la uso para sostener mi micrófono apenas hasta este año compré básicamente compré un sostenedor de micrófono y es donde precisamente pongo mi micro aquí vale lo pongo encimita para que alcance donde está mi voz vale entonces lo volvemos a mover y mi edición coleccionista que obviamente está de aquel lado si de el de lasus partos vale que está de este lado de continuidad ya está bajito esa es mi edición de coleccionista de lasus partos así que bueno chicos ya no me voy a extender a mostrarles todos los otros juegos porque se me va a ir de la olla aproximadamente les repito tengo 50 juegos aproximados nuevamente les dejo aquí en la parte de arriba el link en la partecita de arriba de este lado les voy a dejar el link por si quieren ver todos los demás juegos que tengo pero básicamente tengo alrededor de 50 juegos les mostré los más nuevos que no había agregado en el video anterior porque si no se me va a hacer más largo ahora que juegos se va a llevar mi sobrino para su casa pues básicamente son estos que están aquí que voy tomando rápidamente espero encontrarlos por speed hit bien gente perdón por el corte estaba buscando los juegos que se iba a llevar mi sobrino así que vamos a verlos vale estos son los juegos que se va a llevar mi sobrino y con los cuales él va a jugar y disfrutar pues prácticamente lo que es su primera experiencia como gamer y espero que los disfruten tenemos el crash el perdón el spyro el crash el lebro de hit que se va a llevar nuevo que va a estrenar juegos ni siquiera yo lo he estrenado y lo va a estrenar él el The Crew el Rhyme y el se va a llevar juegos prácticamente para niños yo sé que a mi amigo Carlos si estás viendo este video no me mates por favor precisamente estos juegos son prácticamente se puede decir entre comillas excepción del Need for Speed y el Need for Speed y el The Crew no son juegos totalmente para niños pero los demás se puede decir que entre comillas son familiares vale para que los juegue de una persona así que bueno chicos espero les haya gustado este video que hice con mucho cariño y gracias a todos mis suscriptores por haber estado conmigo este año 2020 estoy enfermo de COVID no me da pena decirlo salir de eso creo que mucha gente a lo mejor tendrá problemas este año con eso o todavía no lo han tenido o lo tuvieron también perdí un familiar desgraciadamente desde aquí tío allá donde estés la estés pasando bien en esos momentos no que lloré pero no es momento para hacerlo te agradezco por todo lo que me enseñaste inclusive gracias a ti hice unos hice unos videos y tengo amor por carritos a control remoto muchísimas gracias a mis suscriptores casi no me gusta hacer este tipo de videos de emociones pero hoy me he salido espero les haya gustado desde el 26 de 2020 y pues espero seguir dando mi esfuerzo gracias a todos esos que se han suscrito últimamente he subido bastante en YouTube no soy un YouTube grande no me interesa hacerlo solamente como siempre lo he dicho es mi lema siempre ha sido salvar a la princesa es decir a mi hija quiero que ella tenga algo en un futuro si yo le hago falta por eso es que hago este trabajo y este esfuerzo que la gente pueda verme jugar se divierta conmigo y que la pase bastante bien que aprendan sobre todo que pregunten que yo si yo les puedo ayudar con lo que pueda ayudarles con mucho gusto esa ha sido la meta de mi canal siempre y desde aquí muchísimas gracias a todos aquellos que me apoyan mi esposa mis papás yo sé que mi papá en su momento no ha estado de acuerdo conmigo más sin embargo tampoco se ha interpuesto en mi camino y ya está ahí para apoyarme mi hermana que igual también tiene por ahí su canal se los dejo allá en la descripción quien quiera pasar a visitarla ella abre juegos me encantan mucho los juguetes para regalarnos porque regala a su sobrino a mi hija le he regalado muchos juguetes muñecas etcétera allá les dejo igual abajo el link por si quieren verlo o aquí arriba les dejo un link para si lo quieren visitar y pues no me queda nada más que darle las gracias igual a mis suscriptores y por cierto si llegaron a este punto en enero les tengo por ahí una sorpresita estén pendientes por ahí va a salir un video aquellos que vean este video pues va a salir un video y quien descubra una clave que voy a esconder en un video que no les voy a decir cuál se va a llevar una hermosa sorpresa el próximo inicio de año así que chicos si les ha gustado el video dejen un like comentario sugerencia y nos vemos hasta cuando suba este video porque no sé cuando lo voy a subir y muchísimas gracias a todos los que me han apoyado los que siguen conmigo mi amigo Nechu saludote mi amigo Nechu tú que siempre has estado ahí apoyándome con Saberpong siempre has estado ahí siempre has sido un buen compañero que me motiva y me ha ayudado bastante con la motivación a esos videos que has conseguido esas hermosas personas que te han hecho esas locuras por ti de decir que son suscriptoras mías muchísimas gracias a todas ellas no soy quien para hablar bien o mal de ellas porque no las conozco pero muchísimas gracias por haber hecho ese esfuerzo con Nechu yo te agradezco Nechu de todo corazón a mis amigos Boris Lykan Centurion Seacox Shasko muchas gracias por este año 2020 que estuvieron ahí conmigo me apoyaron cuando tuve problemas también estuvieron ahí y espero que se la pasen muy bien este 2021 y nos vemos en los próximos juegos que salgan para Playstation 5 o en Cyberform cuando vuelva a tener internet después de esto muchísimas gracias yo soy Vir me despido no sigan antes de decirle salven a su princesa échale muchas ganas a su estudio pórtense bien y nunca dejen que nadie les diga que no a una idea que tengan en su vida yo soy Vir me despido gracias Tío Pepe me he divertido mucho me he entretenido he jugado con mi papá y gracias por la diversión que me estás dando y saludos a tus suscriptores hola amiguito seas bienvenido al canal gracias por ver este video yo soy tu amigo Vir y te lo agradezco de todo corazón si quieres seguirme apoyando suscríbete en este botoncito gracias por venir a vernos y gracias por pasar un rato con nosotros si te ha gustado el formato deja un comentario y una sugerencia nos vemos